Me pone una derrota, se puede estar contento, pero es muy difícil que el final se que está dado la cara, ¿no está? Bueno, sí, pero es un partido difícil, es un rival de Acedal, de un nivel bastante alto, y bueno, todos teníamos la ilusión de ganar, y yo creo que lo hemos dado todos, ya no podríamos dar nada más en su equipo de camarada turística, y bueno, yo también me he satisfecho, mis compañeros de camarada también, y la verdad por lo que veo, parece que también. Bueno, el poderío físico, los años que lleva, es que no es el conjunto, al final es una categoría más, pero es lo que tiene, están acostumbrados a tirar a nivel de juego, a nivel no ser todo, más turbulento que todo el mundo, al final eso pasa a la altura, pero viene, yo creo que me ha dado la carrera. ¿Pero sirve el programa de hoy? ¿Es un poquito en contra de un grupo así, y lo carajo que está bien, va a burlar el mundo? Sí, claro, siempre sirve, todos los partidos sirven, aunque sean contra un rival un poco más débil, todos los partidos sirven. Al final esto no está para saber que por encima de nosotros hay bastante gente, que tenemos que seguir luchando, y para llegar a la categoría que queremos llegar, yo creo que es a Sovalo, a donde queremos llegar todos, hay que luchar mucho y tenemos que mejorar. Bueno, y el Sovalo Gordí, a mantener esa buena raza en el lugar, ¿no? Sí, pero para. Bueno, lo dedicaremos a mantener, yo creo que después de esta semana nos hemos dado cuenta ya de que hay que trabajar mucho para competir contra la gente de arriba, y bueno, intentaremos ganar como siempre. Con esta afición seguro que todo es un poquito más fácil, ¿no? Sí, bueno, claro, con la afición detrás, animando, dándonos aliento ahí, dándonos al oído, siempre se hace todo más ameno y siempre debiéramos un poco más arriba. Sí, bueno, claro.